voy a hacer un moño como este sencillo es de foamy estoy reciclando un foamy que le había hecho no tomas que le había hecho unas alitas de abeja y pues lo estoy reciclando y pues les voy a mostrar este como lo hice pueden este sacar este las bases por internet hay plantillas pero yo la estoy haciendo más o menos esté dándome una idea cómo hacerla y pues les voy a mostrar cómo lo hice este unicornio porque le miró a una niña y ella quería uno y pues pues intenté hacerlo y me salió así y ahorita les muestro cómo lo hice y pues vamos a necesitar foamy negro foamy dorado regla pluma tijera silicón pistolita de silicón y pues vamos a marcar una rayita de un centímetro con la regla pues de aquí aquí este hice un cuadrito de un centímetro acá es el otro cuando hice el cuadrito de un centímetro pues me di con la regla y marqué hasta donde decía seis puse un puntito y de acá acá otros seis centímetros y así ahora lo que vamos a hacer es esto ahorita les muestro le hice una raya y hasta donde me di de aquí acá seis y de acá acá seis centímetros para que me quede perfecto entonces ahora lo que vamos a hacer es esto y unirlo aquí donde el punto como medio círculo marcar hasta donde tengo marcado el punto otro medio círculo y lo mismo vamos a hacer acá ya que hicimos todo el proceso pues lo vamos a recortar nos va a quedar más o menos así parece como un 8 y vamos a hacer otro igual pero más pequeño y vamos a hacer el mismo procedimiento este yo les recomiendo que para que le salga así bien primero hagan este tracen el molde en un pedazo de cartón para que no les quede rayado el foamy por atrás este para que quede perfecto bonito y vamos a hacer el otro una vez que ya los tenemos vamos a pegarla con el silicón vamos a unirlo y vamos a hacer esto para que quede así lo voy a acomodar bien y ahorita les muestro y me vamos a tomar las puntas y las vamos a pegar punta con punta y poner poco silicón aquí abajito para que pegue bien y lo mismo vamos a hacer con este se lo vamos a pegar arriba y nos quedará así luego vamos a cortar una tirita para ponérsela aquí como de un centímetro este pero le voy a hacer la base voy a cortar este unas tiras de 6 centímetros de foamy y lo voy a medir con la regla ya que la marque la voy a cortar yo hice una de 12 y la voy a cortar en 6 centímetros cada una ya que las corte se las voy a pegar por la parte de atrás a al moño le hice la forma redonda aquí y así quedará luego le voy a colocar otra tirita que ya la tengo cortada aquí y así va quedando ahora voy a cortar un cuadro y voy a hacer como un cono ya le pegue con silicón aquí ahora lo voy a amarrar con hilo esta parte que le sobra se la voy a cortar para podérselo pegar aquí miren ya le puse el hilo es dándole vuelta a vuelta para que haga la forma del cuernito del unicornio esta se la voy a cortar la voy a a a a a a